Espíritu de los dioses santos, oh, con delante de él el sueño diciendo, el sasal, herde de los malos, ya que he entendido que hay en ti, Espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se esconde, declaro la misión de mi sueño que he visto, y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, me parecía ver el mío de la tierra un árbol, cuya altura era grande, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su ropa llegaba del cielo, y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra, todo el mundo veía escándola en el sueño, su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos, debajo de él se ponían a la sombra la pesta del campo, y en sus ramas hacían morar a la sangre del cielo, y se mantenía de él toda la carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, y aquí un vigilante el santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente, y decía así, derrimarte algo, y cortar sus ramas, quitarle el follaje, y dispersar su fruto, váyanse las bestias que están del lado de él, y las aves de sus ramas. Más la ceja de sus raíces, de las raíces de la tierra, con ataduras de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojado por el rocío del cielo, y con las pérdidas, sea sumado entre la hierba de la tierra, su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pase sobre él el ciego tiempo. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho los santo la resolución, para que conozcan los vivientes que el altísimo, oye, gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere, lo da, y constituye sobre él, al más bajo de los hombres. Yo, el reino de los hombres, evito el desueño, tú vuelves a salir, dirá la interpretación de él, porque todos los salvos de mis reinos no han podido mostrarme su interpretación, mas tu puedes porque ahora es un tigre de espíritu de los dioses santos el dios dioses santos pues es mas que un entonces Daniel cuando no trae a la misaza ese nombre que nos recibe por Daniel en honor al principal Dios de los carteles que no está listo casi una hora y sus pensamientos no turban el rey a hoy dijo no te turbes ni el sueño de su interpretación el sueño sea para tus enemigos para que se entre la carga yo no tengo que decir que te regalo que no es muy simpático pero no te decís y su interpretación para los que más te quieren en algo que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa que gaba hasta el cielo que se veía entre todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y el que había y el que había viviendo para todos debajo del cubano moraba los peces del campo y en cuyas ramas a miradas las aves del cielo tú mismo eres oh rey tú mismo eres te creciste y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza ya que llegaba hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra y en cuanto a lo que vio el rey un vigilante y santo que descendía del cielo y decía cortame el arco y destruirlo para la sepa de sus raíces y de la raíz de la tierra con alatina de hierro y de bronce en la hierro en el campo y se va mojando y con la pesca en el campo sea su parte hasta que pase su obediencia de tiempo esta es la interpretación de los reyes y la sentencia del altísimo que ha venido sobre el centro del rey es fácil la verdad y se deriva el imperador de la época al líder del mundo en la época que le dijeron esta es la interpretación te echarán dentro de los hombres y con las pescas del campo serán morados y con piernas del campo te apacentarán con guarupuelles y con el rocío del cielo serán pañados y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcan que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo ángulo significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo comienza a la casa sacarle el puesto va a salir conozcan conozcan al cabo al cabo de doce veces oiga bien amigo esa palabra que se le dio un año completo pasó es lo que viene en un año uno debe reflexionar y tener cuidado me dijeron déjame cogerlo con cáliz pero no nosotros no lo hizo así dice que al cabo de doce veces paseando en el palacio real de la melodía acuérdate mi hijo no es esta la gran melodía que yo edifique para casas reales con la fuerza del poder y para gloria de mi majestad aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo aleluya y le dijo a ti se te dice reina por nosotros el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te abrobarán y con la pecha del campo será tu habitación y como lo puedes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo escuche tiene el dominio en el reino de los hombres que no da quien él quiere amigo por encima de ti hay una maquilante por encima de Tatipo Hernández hay uno más grande por encima de John Biden en el Congreso hay uno más grande cuando es la hora que es esta tarde aleluya en la misma hora se cumplió la palabra sobre la por los hombres y fue echado entre los hombres y comía hielas como los huecos ahí y su cuerpo se mojaba con el goceo en el cielo hasta que su bebé creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves mas al fin del tiempo escuche que me está desgraciando mas al fin del tiempo yo ando a los ojos alzé mis ojos al cielo y mi razón me fue vuelta y bendiga al altísimo ahora no digo como antes el de los dioses santos no al altísimo y al amé y glorifiqué al que vive para siempre cuando lo sé cuando domina San Piterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y ellos según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra escuche y no hay quien que tenga su mano y le diga que haces Dios en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad y reino y mi tirante y mi grandeza volvieron a mí y dijo que en la noche mis consejeros me buscaron y fui de establecido mi reino y mayor grandeza que fue en la vida escuche ahora ahora yo la corona con el sol alado que grandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son de carrera y sus caminos juntos escuche esto y él y él puede humillar a los que andan con su ven un trompetentivo mi hermano va de gracia por esta palabra la mano es el que está tarde el Señor en el nombre de Jesús amén tome así salto acá y todo el capítulo porque yo quiero que el que me escuche y esta tarde sepa quién es Dios hace dos años atrás el presidente de la mano de Venezuela Hugo Chávez no pudo una libertad llevaba años viviendo en Venezuela lo que hemos pedido de él es que él trató de llegar al poder de un nuevo de la libertad y no lo logró cayó de eso pero después de eso organizó un partido político con la uve en el sol para coger para ir exactamente gracias entonces se logró en el campo de la escuela junto a Venezuela en tu ocasión estuve con la asociación de jóvenes que lo vieron conmigo él era conmigo y después de la manera conmigo el grupo de los 21 y después de que se han movilado con la educación tuvimos años yo creo que que se ha de un eje conmigo de ese mire Venezuela es como Puerto Rico hoy había ríos el petróleo y todas esas cosas cuando 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 se ha creado el poder él tenía sobre el tío y hace a los tíos para que los pobres todos los políticos promedios y este hombre logró darle a su país muchas cosas inclusive le dio hasta propiedad a la iglesia regalados y eso no lo de el valor de la iglesia en Venezuela la iglesia la escucha bien amigo en Venezuela hay dos partidos grandes como aquí igualito que Puerto Rico y se fueron corrompiendo todavía hay líderes de los partidos presos y cuando los pueblos se ganan comienzan a actuar con los gastos de Puerto Rico que está ahora los dos partidos grandes se han sido desinfrando y el tercer partido de poder político en mi país es el partido de un hombre que yo que era real y ellos se han perdido pero el caminador de España ahora tiene fuerza política la gestión de la iglesia y mi parte pero era de sorpresa para los religiosos hubo un hombre que tenía un poder cambió la constitución cambió las letras hizo como quiso y se vio a ganar y se vio a ganar y volvió el gobierno el mismo amigo en el último pedido que dejó el poder y cuando estaba en un momento dado en esa fuerza política no hay nada que en esa tornaquera que le daba a los políticos que se cree que son maneras que dijo ¡ajá! comenzó a evitar a su gente en un programa familiar pero pero no se acudió de mí dijo Dios maldito a Israel según tu señor yo no voy a hacer reportaje ese reportaje del señor ya porque yo no escuché sobre el universo yo sigo nada que el líder del despedado está en un facebook y que y que y que lo van a mandar a Cuba hacer estudios en el laboratorio que tú van a los doctores ¿sabes? una doctora con mejores doctores que no se puede hacer nada que no se puede hacer nada un hombre había sido prelegio presidente pero no había podido jurar por su comisión de salud un día y cuando yo veo ese reportaje en el centro yo maldito desde mi entrada maldito al entanto de Israel yo dije ni bajo la libertad y debajo porque hay uno que está por encima del gobierno de los hombres trataban de cuidado trataban de cuidar pero exactamente la vicia como Venezuela dice dice que reobre todo su cuerpo y el flamante libre de Venezuela admirado por mucha gente querido por su pueblo reconocido en el internacional no pudo granitar parece que es más de pobre del gobierno mire usted su hermano rectifique y no ya recuerda cuando él al lado de su hermano yo quisiera descubrir me de oportunidad para no terminar el trabajo que comience le pido perdón por el que vive y yo pido no se acabó y se murió y aleluya todo dios todo 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 y una república más propia de la república democrática ha terminado el régimen que lamentaba un presidente pasando hambre. La esposa de nuestro presidente de nuestro movimiento allá, a ver un adomino de las rosas, murió porque no había medicinas para perderla. Han muerto muchos otros países buscando refugio. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con el Dios del Cielo. Dios castiga la violencia, y castiga la soberanía cualquiera del Señor. ¿No quieres buscar ser un amigo? Que lo que guarda el corazón de Dios, que es la humildad, que es la humildad, que es la humildad, a veces hablando mucho de que era una esposa, y callándonos una boca, no lo sé. ¿Por qué? A veces con la razón de Dios, que es la humildad, 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 Miren, yo les cuento esto, porque, en las dos veces que yo tuve en Venezuela, que es un país propio, país con petróleo, país que exportaba petróleo, país rico, poca, que es la humildad. ¡Pero mire! ¡Deberías que es algo que más toleosa! A la ganaesas de nuestro presidente, que es más que no te ganas... ¡Chilpa! ¡Chilpa! para que sigan por otro ritmo Dios te lo hizo grande como nos ha venido hablando a nosotros en los últimos años tengo que decir con todos que lo ocupo del mismo periodismo y vuelvo a ver con nuestra vista buscamos a Dios teniendo un testimonio de nosotros, el escenario político está exactamente malísimo acá los países, los partidos grandes explomándose y vacilándose y el pueblo buscando nuevas alternativas los sociólogos compañeros míos del estudio dicen que si la tendencia sigue como va es posible que en un futuro gobierno, que tengamos que comer la gobernadora, que no sea rojo, ni azul oi 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 eso lo dijo el que está por encima del gobierno de los hombres los clave no 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 hay toda casa, no hay toda casa, no hay toda espacios, no hay toda profesión, no hay toda oposiciones, hay que buscarla al topo. No, 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 no. El toma hizo diciendo que realmente en el Espíritu, los Dioses Isayicos. Pero no, 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 no. el fuego solo rompió la tabla ese es otro sermón cuando no permite el fuego para romper el traje otro niño saliente hoy no le fue para el caso siete veces más valieron ingresos es más cuando cuando los que ya eran todos los muchachos Isabel y María ya sabían no importa la gente te llame lo importante es que Dios te recorronca tú aquí está lo que te dice el de la guita, el de la palma el de esto, el de lo otro pero yo digo que Dios te diga el cielo busquen mucha para pedir la vida de los hombres busquen la gracia de Dios de usted eso es otro sermón los que no es que no van a conocer hasta dentro del porto ahí estaban sus líderes ahí estaban ahí estaban ahí estaban ahí estaban ahí estaban ahí estaba su secretario de prensa y también estaba y también estaba por ahí venza salen chiquito jovencito su secretario adiós y de pronto yo no lo voy a echar el peso libre y no tengo la impresión que lo que estamos con nosotros no lo voy a echar no lo voy a echar pero es que no veo cuatro pero es que no veo cuatro y en cuanto se deja donde hay hijos de los dioses todavía el dios trabaja un de los bahías del Cristo de Ángel de Dios que está en el horno y se le da el fuego también y se presentó la banda con su vuelta y está en el cañada a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre a este dios que han matado a su nombre te conviene te conviene usted no encuentra que hacía en su supermodio te conviene que no sea de Cristo y que el perreo y que los capores de la piel y que la salsa de el merengue y que el gran a grande el caballo de la millona ¿cómo se llama? ¡Eso se la sabe! ¡Eso se llama la nevera! ¡Ahora! ¡me conviene! ¡Asia que me gusta! hora de la promotora que yo repito que podemos encontrar con los teadores para que la, en la madre de Dios te trae, es una pérdida, que el mal va a sacar a usted muchas, sabe que esa pérdida, que el honor a Hugo de ella, a un fiscal, y porque tiene esa mujer muchas que me odio, a la mujer, 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 que el cabrón no celebra, a la mujer, a la mujer, a dar una mujer. Que yo sato en todo, estoy quemando, mire hoy. 已 union secret, atras, zer amanecó. Usted está bien eso? Creo que con el que estamos excelente, mejor que en un motel que hay que freír. Y no hay que ver esto, ¿no? Sentimos como un aire emocionado. No sentimos calor, sentimos un ambiente bonito. No le haces falta a la nevera, no. No le haces falta a la nevera. No le haces falta a la nevera. Sabe. Pero en esa actitud de adoradores, ¿qué es lo que digo? Esa actitud, repito, de adoradores. Y de para mirar a los luchados a la barrio, que joder, que me manipuleos a la madre. Y comencemos a adorar a Dios. De la madre de mi corazón, soy hijo. No, 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 no. Y se les pone la pasión. Y se les pone el cosas aquí. A él es lo que hacer, aún pensaba, que era lo que suceder. Pero mira, él va a ir, va a dar con la señora. Joder, no, no se puede. Lucha no tiene la mente de sus hijos, que tiene el foco, que tiene el hombre moviado, que tiene el hombre, que tiene el foco. No vas a tolar el loco de los bebidos. Que es un fantavano, macho. Que es un gobierno, que está por encima, pero el gobierno no lo hace. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 gloria a Dios el hijo que dijo que la palabra y la ascipa a la ley de la alzada del poder de Dios y la espelda de Dios que el poder de Dios es el hijo con el mie hijo de María de Dios yo no entro en la presencia del Dios y el miembro de la alzada del Señor y el miembro de Dios se genera la comunicación y la amparación y la amparación y la amparación Gracias. 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 Gracias.